bienvenidos a nuestro programa hagamos turismo hoy estoy desde un municipio que me llena de alegría de sol de todo lo que es el turismo en general estoy en un municipio del quindío con este municipio quería cerrar este corredor turístico que he hecho y es la tebaida la tebaida por su sitio estratégico donde queda por su cultura estoy en el montes atrás pueden ver el monumento a los guaqueros mucha historia mucha cultura este municipio tiene hoteles cinco estrellas hoteles para disfrutar de un tiempo de turismo delicioso estoy en el municipio cultural que tiene una agenda cultural que puede disfrutar de muchas cosas porque la tebaida creo y me atrevo a decir que fue el pionero del turismo el quindío y la tebaida es el edén tropical de el quindío bienvenidos a nuestro programa y disfruten como yo de la tebaida que conocer y disfrutar dentro y fuera del municipio sus parques por su representatividad histórica el monumento al guaquero del maestro mendoza es un símbolo histórico corredor gastronómico sitio obligado a conocer por la variedad del menú típico y la diversidad de las regiones la tebaida con un clima cálido estancias florecidas vías excelentes restaurantes fincas agroturísticas y calles bien trazadas por ello su nombre el edén tropical del quindío el museo donde el municipio mantiene viva su riqueza arqueológica la cual alberga piezas precolombinas y enmarcando el museo una plazoleta para disfrutar del teatro al aire libre o de diferentes tiendas de comidas o el exquisito café de amores recomendadísimo en el edén tropical la diversión es para vivirla como en la granja extrema es para descubrirla interactuar con la naturaleza luego un recorrido genial finca hotel amaru para descansar dormir y reposar con bellas cómodas y amplias habitaciones para acomodación de una dos o grupos familiares con baño privado televisión piscina cancha de fútbol gimnasio zonas verdes juegos infantiles villar y mucho más rodeado de naturaleza a 10 minutos de la tebaida hotel mirador las palmas un hotel de lujo en el campo acorde con la vista más hermosa del quindío el valle de marabeles quematizado con los verdes de su entorno natural sus coloridos jardines sus zonas de esparcimiento y confort los madrugadores podrán disfrutar de los primeros rayos del sol del amanecer sobre el valle de marabeles desde el balcón de su habitación con una buena taza del mejor café dispone de 6 habitaciones suite 12 habitaciones junior suite y 6 habitaciones estándar todas las habitaciones tienen directv cajilla de seguridad citófono terraza con vista al valle de marabeles hamaca baño privado con secador minibar adicional el hotel cuenta con una amplia zona húmeda spa piscina jacuzzi turco sauna sala de mensajes manicure pedicure área de bronceo billar billar pool room servicio lavandería parqueadero privado y vigilado sendero ecológico cancha de fútbol señal de televisión satelital llamadas locales internet inalámbrico estratégicamente ubicado en el municipio de la tebaida y equidistante de los demás municipios y sitios de interés de la región a 25 minutos de la ciudad armenia 50 minutos del parque nacional de la cultura agropecuaria panaca ya sólo 30 minutos del parque nacional del café a 10 minutos del aeropuerto el edén con un equipo de trabajo para brindar a sus visitantes una placentera estadía y desde aquí hotel el mirador las palmas con esta hermosa vista que ustedes pueden ver al fondo me despido de ustedes y de aquí de la tebaida y del quindío para que ustedes no dejen de disfrutar de venir a conocer todo el paisaje todo lo que podemos disfrutar en todos estos sitios que han conocido a través del programa por eso la invitación es para que vengan y sigan haciendo turismo aquí en colombia chao hasta la próxima